Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Desea Naturaleza de Cerca. Lo que les estoy mostrando en este video es un ñandú, es también conocido como avestruz. Esto es debido a que los primeros europeos que comenzaron a llegar a América lo vieron muy parecido al avestruz africano, pero tiene marcadas diferencias. En primer lugar que el avestruz africano es mucho más grande y tiene dos dedos en sus patas. Nuestro ñandú tiene tres dedos y es mucho más chico. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que el ñandú se encuentra en estado de conservación casi amenazado debido al avance de la agricultura y a la caza ilegal. Este animalito necesita que lo cuidemos.